back del mes de enero ya está rápido salió hoy creo que la adelantaron bueno en fin dice que está valorada en 1188 pesos y lo que trae como pueden ver es una mascarilla para labios que va para la noche de la marca zoology valoran 108 pesos lo cual me parece excelente porque tengo otra y la otra en tan poquita está bastante bien es paletita no se tendré que verla en persona tiene algunos colores que me gusta lo que no me gusta es que sea otra vez neutral y tiene un precio de 341 pesos esto no me mata pero pues está bien es un iluminador horneado de la marca oraisa valoran 494 que creo que es lo más caro que hay en esta paleta digo en esta bolsita finalmente me gusta que me hayan enviado el corrector radiante que es la fórmula que yo que se haga porque la otra me va a quedar muy seca de tart y pues no veo que dice qué color sea vamos a ver si se entrando no creo que cueste 26 pesos en 22 en el light neutra lo cual me parece excelente yo creo que si este me va a quedar bien y finalmente tenemos aquí una crema que no entiendo si es de manos y es de cuerpo vamos a ver de qué dice que es valoran 58 pesos es para el cabello contra el calor me parece perfecto me parece súper bien porque de estas ya no me queda mucho el cine enjuague que es la fórmula que me encanta a mí me gustan los productos que son sin enjuague y funciona con el cabello húmedo y por ahora no les puedo mostrar los dados porque hasta ahorita no han incluido me apuntó todavía no aparecen a quien sé que un momento en la parte pero sabes como que se tardaron menciona cuando es los ados vamos a ver si por acá hoy dice 29 y 30 pero todavía no han aparecido pues ya les mostraré en su momento cuando salgan no 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 Gracias.